Más, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más De tu mano, de tu mano, de tu mano Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar La mano, de tu mano, de tu mano, de tu mano, de tu mano Somos el fuego y esta llama que se fascina Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Y si dudas, mira el cielo, porque el cielo te podrá ayudar Tu respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará